hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te ayudaré a reparar cuando tu samsung galaxy a 10 a 20 a 30 a 40 a 50 a 70 a 80 y toda la serie a no tiene sonido o suena muy bajito para ello yo te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que esta solución te puede ayudar a reparar este error bueno no es un error lo que pasa es que mucha gente no sabe configurar el teléfono entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a darle a la tecla de volumen hacia arriba y nos va a aparecer este menú arriba donde dice tono de llamada ok esa notificación que vamos a hacer vamos a deslizar el dedo donde dice tono de llamada vamos a deslizar el dedo hacia abajo y como estamos observando nos aparece una serie de opciones la cual nos aparece multimedia notificaciones sistema entonces muchas personas de seguro tienen todos estos niveles hacia abajo y por ende no les reproduce el sonido las notificaciones en el sistema o algunos los tienen bajito muy bajo entonces por eso escucha muy bajo valga la redundancia entonces lo que vamos a hacer es darles todo el volumen de cada una de estas opciones ok y luego de ellos veremos que el problema se soluciona si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues yo te invito a ir a la descripción del vídeo les voy a dejar un vídeo sobre este tema para que ustedes ayuden a reparar este error este problema que tienen en tu samsung galaxy